Bienvenidos, es un placer estar aquí con ustedes. Cápsula número 23. ¿Incertidumbre? Aprende a manejarla en un entorno organizacional. La incertidumbre en las organizaciones se produce por diversos escenarios de tipo económico, político, social, cultural o natural que se presentan en la gestión de una compañía. Todos estos factores hacen que la incertidumbre crezca e influya en la operación del negocio. Sin embargo, la influencia positiva o negativa que se dé por estos escenarios dependerá de un planteamiento estratégico, sólido y a largo plazo. Pero, ¿cómo reducir el impacto negativo de la incertidumbre y transformarla en oportunidad? Aquí van cuatro consejos para tener siempre en cuenta. El primero es, fortaleza psicológica. No solamente se debe tener un conocimiento sobre el entorno económico o el desarrollo de una propuesta de valor. También los directivos deben mantener una actitud propositiva frente al estrés que implica la incertidumbre. Es fundamental que la motivación se mantenga intacta y que se generen espacios motivantes entre todo el equipo de la compañía, manteniendo siempre firme el horizonte que se planteó la organización. Segundo, diagnóstico identificado. Es imprescindible reconocer no solamente el problema que genera incertidumbre, sino las causas que lo provocan y sus efectos. El solo hecho de tardar en identificar las causas puede generar mayores complicaciones en la gestión de la compañía. Tercero, decisiones acertadas. En una situación de alta incertidumbre, siempre hay una diversidad de opciones para salir ileso. No obstante, es fundamental que se tengan criterios éticos elevados para tomar las decisiones, ya que no se puede sacrificar el núcleo de la organización y su reputación. Y cuarto, firmeza en las decisiones. Nunca hay que perder el enfoque de la acción tomada, salvo que en el camino se encuentren otras alternativas más adecuadas y éticamente responsables. Sin embargo, esto es poco probable si se realizó un correcto diagnóstico y se evaluaron todas las alternativas para resolver el problema raíz. Adicionalmente, es fundamental revisar periódicamente los lineamientos de la compañía y analizar las tendencias regulatorias y de los mercados, puesto que éstas son los insumos clave para tomar las decisiones correctas a la hora de asegurar la estabilidad y crecimiento de las compañías.